Empezaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho los dos Empezaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho los dos Empezaba que te había olvidado, justo cuando creía Que por comerme a dos de Dios te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la palabra en inglés Yeah, respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Cañones, baby Ey, hace tiempo lo barato me salió caro Yo solo tuiteo, bala loca, disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que yo solo pensaba que te había olvidado Pero no, pero no Yeah, pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho